En una maid en Manhattan, el plan de Lalo va a la perfección. Llegué aquí para encontrarme con que Chiqui Drácula estaba haciendo otro show. Un show que parece Dios fruto. Ella, esto no es para mí. Y ahora, necesito que hablemos. El momento esperado por Marisa y por Lalo parece que llega. ¿Qué pasa mi amor? ¿Todo está bien? ¿Qué está haciendo aquí este güey? Una maid en Manhattan, mañana a las 8.07 centro.